El Intendente Juan Manuel Maffarrar lideró la firma del compromiso Ciudades Amigables con otros adultos mayores que el gobierno de O'Higgins realizó la jornada del pasado jueves. El objetivo, tener una política de Estado que brinde a los adultos mejores espacios y condiciones amigables de manera que puedan desarrollarse en un ambiente seguro y tener una plena integración territorial y social, mejorando así su calidad de vida. Estamos muy contentos de firmar este compromiso que lo ha pedido el Presidente Viñera y la Primera Dama. De que tengamos una visión de Estado clara, de tener ciudades amigables, ciudades pensadas en nuestros adultos mayores, así que por lo mismo nos pone muy contentos este compromiso que hemos firmado como gobierno, que nos acompañaron los parlamentarios, alcaldes, en un compromiso claro que es una política de Estado donde tenemos que entender que las ciudades deben ser más amigables para nuestros adultos mayores. Yo también aproveché de hacerle un reconocimiento porque siempre es importante recordar que gracias a ello, cómo nos formaron, cómo nos educaron, tenemos el país que tenemos hoy día. Por su parte, Tamara Cofré, coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senam, señaló. Tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar a poder cambiar, ¿cierto?, la mirada que tenemos como sociedad de los adultos mayores y esto sin duda es un gran paso que los posiciona siendo protagonistas de toda la importancia que tiene, ¿cierto?, de nuestra sociedad, todas las personas mayores. Aquí con la señora Inesita estamos muy contentas, ¿cierto?, porque esto sin duda significa un gran paso, este compromiso de todo el gabinete regional y de los alcaldes, lo agradecemos en nombre de las personas mayores. Ciudades más inclusivas en donde ellos son los protagonistas, en esta red también participaron los alcaldes, los parlamentarios y por supuesto todo el gabinete regional porque es lo que el presidente y la primera dama nos han manifestado, adultos mayores, mejores, con autonomía, que tengan calidad de vida y es lo que buscamos como gobierno. ¡Gracias!